hola hola amigos bienvenidos a mi canal aquí les traigo este vídeo de cómo hice estos bonitos arreglos de cupcakes para ahorita que se presenta lo del día de la mamá o para cualquier cumpleaños es una idea muy bonita y muy sencilla acompáñenme a ver el vídeo bueno lo que vamos a necesitar es una base de estas puedes comprar donde tú quieras también del precio que tú quieras un listón para ponerle una decoración vamos a ocupar estos que son como salvavidas que venden en la tienda del dólar estos son muy muy buenos para esta decoración pues también vamos a ocupar tijeras unos palillos estos son palillos para los dientes no son de un solo color por supuesto nuestros cupcakes que es lo principal que va a ir aquí estoy utilizando es whipped cream y lo pinté de este color de diferentes colores y también está doy para hacer los rosetones y este papel que es como papel china en color verde y para iniciar lo que vamos a hacer es le vamos a poner un listón alrededor de nuestra de nuestra base esta nada más es para decoración esto si tú se lo quieres poner si no se lo quieres poner está bien o le puedes poner algo diferente yo ahorita le estoy poniendo este listón en color rosa bajito y pues para para que no se mueva nada le voy a poner un poquito de silicón caliente de este resistor que es caliente de esa manera pues no se va no se va a este a bajar porque como si miras aquí la base que estoy utilizando está como de bajadita entonces es mejor asegurarle el listón como te digo puedes ponerle otra clase de listón color que gustes o también un moño eso ya es a tu imaginación aquí nada más estoy pasando un poquito la idea como te dije del principio estos estos bonitos este arreglos de cupcakes los puedes utilizar para cualquier cumpleaños cualquier evento o para ahorita que sé que se viene el día de la mamá bueno pues es una muy buena idea y digo también note que me quedé pensando digo de que se viene el día de la mamá bueno pues para nosotros las que somos mexicanas pues fue el día de ayer pero aquí en eeuu se festeja este domingo que viene entonces por eso lo comenté de que sabes el día de la mamá aquí nada más le estoy haciendo un moñito aquí me quedó un poquito cortito lo que es el listón pero de todas maneras se le alcanza a hacer el moñito no soy muy buena haciendo moños por eso me me cuesta un poco de trabajo pero aquí está bien ahora para ponerle lo que va a ir adentro vamos a medirle un más o menos esto es un más o menos para medir lo que vamos a cortar de nuestro tubo este que es como para salvavidas y con este cúter vamos a cortarle con un cuchillito que tú tengas lo vamos a cortar así mira que entre bien y también vamos a cortar otro porque alcanza para dos como te dije estas bases tú las puedes conseguir en cualquier tienda puedes hacer yo escogí estas estas me gustaron tú puedes ir a otra tienda y escoger otras diferentes nada más aquí te paso la idea de cómo se van a mirar bueno pues ya que tenemos nuestros dos tubos si miras aquí la base que estoy utilizando está como está como de bajadita adentro entonces le estoy haciendo un poquito de cortándole un poco las orejas así que se miren de bajadita lo que sí que ten cuidado cuando la estás cortando que queden las dos bajadas del mismo lado verdad no vayas a de un cortarle de un lado hacia arriba y del otro lado hacia abajo como ves estos tubos son muy fáciles de cortar con un cuchillito aquí le voy a poner un poquito de silicón pero esto sí te voy a decir si le arrimas la pistola o algo esto esta clase de de esponja o no sé cómo se llame si se derrite con el silicón simplemente nada más le puse un poquito nada más como para que bueno pues para que peguen si y no se vaya a mover estos tubos ya aquí metidos al a nuestra en nuestra base entonces es como de ponerle rápido que no te peguen ni la puntita ahí porque si se si se derrite pero como te dije nada más es para darle pues más macices verdad que quede que quede bien si te falta poner un poquito en las orillas pues le pones con mucho cuidado aquí tengo estos palillos estos son palillos de dientes yo compré nada más que son no tienen color y aquí tengo pues mi primer cupcakes yo voy a yo voy a poner variedad de cupcakes de chocolate y de vainilla y aquí lo que vamos a tratar es de acomodar los cupcakes a según se vayan pudiendo a tratar de ponerle los más que que quepan y también lo que estoy tratando de hacer es que quede el cupcake adentro de la base que no quede salidito para que le dé más el efecto como que si son son flores tratando de que quede la parte de de abajo del cupcake adentro de la base no que quede encima que quede adentrito así como estás mirando aquí en la imagen aquí tú ya vas a ir viendo cómo acomodarlos como te digo yo aquí estoy poniéndolos de esta manera y pues vamos a ver cuánto nos van a caber también estoy poniendo de a dos palillos para que le den más más este más macices al cupcake para que no se se salga tan fácil aquí ya le puse los primeros en la primera orilla ahora vamos a ir por el otro lado estoy alternando los cupcakes uno de vainilla y uno de chocolate tú puedes hacerlo de cualquier sabor puedes ponerlos los mismos ya eso es como tú quieras también estoy poniendo los palillos así paraditos hacia bueno pues parados así y hacia arriba porque se los ponen mucho de lado pues lo que queremos es que que sostenga bien el cupcake entonces no se los pongas de lado porque se pueden se pueden la día trata de hacerlos un poquito paraditos también no los no te aconsejo que los metas tanto para que pues tenga más más este más palillo para poderlos sostener verdad bueno aquí le estoy poniendo ya unos en medio que si alcanzaban a caber y como como ves que están los dos tubos pero me tocaba ponerle un palillito como quien dice en cada tubo pero ya viene en el centro casi pegaditos en el centro estos del medio no no como están quedan los palillos más hundidos no este no queda tan metido el palillo pero si se alcanza a sostener como te dije tú esto ya tienes que ir acomodando tus cupcakes ya mirando como como te quedan mejor los espacios que no alcances a llenar con estos panecitos pues ya los vamos a cubrir con con el papel que te enseñe el papel china o sea que no te preocupes si te quedan así huequitos que no cupieron cupcakes ahí los vamos a ahorita le vamos a acomodar aquí ya los puse todos cupieron 16 aquí ya tenía otro hecho en esta base como te dije cupieron 16 aquí tengo el papel china que te comenté yo lo conozco de este nombre este lo venden en las tiendas pues básicamente cualquier tienda de ed michael's también este en la quema la walmart también en la tienda del dólar y por supuesto escogí en color verde porque este lo voy a utilizar como si fueran a ponerlos como como pétalos como unas hojitas entonces bueno pues aquí lo voy a cortar y vamos a cortar en pequeños cuadros estoy aprovechando la los dobleces que ya tenía este papel para me facilitan más el el trabajo de de para cortarlos como ves aquí este lo partí en tres pedazos es más o menos no tiene que quedarte tan pequeñitos tampoco si los haces muy pequeñitos pues vas a utilizar más verdad bien pues ya cuando los cortamos ahora vamos a acomodárselos vamos a tomar una hojita y vamos a como arrugarla un poquito de en medio así como que jalarla hacia adentro así como miras y vamos a ponérselo a nuestra base de cupcakes así en donde quedaban los huecos más grandecitos hay unos espacios que quedan un poquito más más difíciles de meter como que más cerraditos entonces vamos a acomodárselo y nos podemos ayudar con algún pincelito con algún palillito nada más para para ayudarnos a que se acomode bien en los huecos que queda más grande el espacio como en este de la orilla queda un espacio más grande ahí agarré como de a dos o tres papelitos al mismo tiempo y como miras aquí le estoy poniendo doble pues es para llenar el espacio grandecito que quedó también te aconsejo de cuando los estás poniendo que trata de acomodárselos de alguna manera que tú mires que cuando le vas a poner el frosting a los panecitos no esté tocando el no vaya a tocar el papel el frosting esto es nada más para que no se vaya a pegar entonces yo aquí estoy tratando de de acomodarlos de una vez este que no esté tachando las orillas de donde va a ir el frosting encima trata siempre de quitarle bien lo que lo que le estaría pegando arriba al cupcake trata de de quitarle bien nada más que quede así en los lados no tienes que ponérselo tampoco pues a todo a cada cada huequito verdad nada más unos cuantos alrededor pues para que de esa esa impresión de de que son como si fueran hojitas o pétalos aquí ya voy a comenzar a decorar mis cupcakes y estoy utilizando la el whip cream este lo pinté en color moradito y esta esta es la duya para hacer los rosetones pero lo estoy haciendo de esta manera nada más como si fueran puntitos así como se están mirando en la imagen son puntitos y se miran muy bonitos estos cupcakes así con la con este tipo de flor aquí estoy utilizando ya la del rosetón lo hice de esta manera para pues darle un poquito de más que no tuviera nada más puros rosetones si tú quieres al igual pues haces las flores que tú quieras verdad las que tú sepas hacer ahora utilizando la misma duya la misma medida pues estoy haciendo de otro color este lo pinté en color rosita y aquí estoy haciendo otros rosetones estoy tratando también de alternar los colores y aquí tú le pones como te había mencionado el color que tú quieras escoger para tus cupcakes verdad aquí estoy haciendo la misma como los otros así nada más como de puntitos y como miras se mira muy bonito el cupcake así y también pinté el whipped cream de color amarillo este es el chantilly, el betún, este el whipped cream así le llamamos en diferentes lugares verdad aquí estoy haciendo otros rosetones igual las puntitas así hacia abajo como miraste es como te dije le revolví de dos diferentes decoración verdad a los cupcakes aquí le puedes agregar tú si quieres encima una venden unos que son como como el nombre que puede decir este mamá o algo así que le insertas arriba y pues un letrerito pero ya eso es como tú quieras aquí está terminado ya mi arreglo como miras quedó muy bonito y fue muy fácil y también muy económico y pues es otra idea para que le ofrezcas a tus clientes así es que si te gustó mi vídeo regálame tu like y no olvides suscribirte a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!